Buenas tardes, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias en nombre del Ateneo y también del foro de literatura. Hoy, que es un acto especial, es una mecha redonda. Tenemos aquí a nuestros grandes amigos, Carlos Rodulán y a Juan Ramón Frote. Bueno, nos van y llevan la dirección de la mesa, la va a llevar Nieves Gómez, nuestra querida presidenta, que siempre que la pides ayuda, ahí está. Vamos a ver. Juan Ramón Frote nos va a hablar de Fernández de Andrada, autor del Epístola Moral a Pablo. Y Carlos Rodulán, la mujer intrévida en el teatro de López de Vega. O sea, dos temas francamente bonitos y sumamente interesantes. Así que les dejo a ellos, que son los verdaderos autores de este acto. Muchas gracias, Pilar. Martínez de la Rosa, en su obra Arte poética de 1829, que se refirió al signo de oro español como la época de apogeo de los Austrias, como esa época de emulación y reje de Roma, sobre todo con los aires nuevos del Renacimiento, y muy especialmente la poesía, siguiendo la nueva métrica italiana. Y en este escrito, Martínez de la Rosa se refería también a la extraordinaria multiplicación de autores notables. Entonces, ciertamente podríamos nosotros preguntarnos, siglo de oro o más bien edad de oro, porque siglo de oro parece que de vez y que solamente se remitió ese extraordinario fenómeno a 100 años. Y lo cierto es que si analizamos las fechas, puede que fuese un periodo mucho más amplio. Algunos incluso hablan de un periodo que va desde 1474, el inicio del reinado de los reyes católicos, hasta 1700. Eso es muchísimo tiempo, mucho más de un siglo. Por lo cual, quizá, aunque nosotros solemos hablar coloquialmente de siglo de oro, quizá es más exacto hablar de esa edad de oro. Es cierto que un periodo tan largo se podría dividir en diferentes momentos. Un momento de iniciación, un momento de quizá emulación de ese nuevo estilo italiano, un momento de apogeo y un momento de declive. ¿Por qué se va a caracterizar esta edad de oro tan brillante en nuestras letras de las letras? Pues sobre todo va a ser un periodo que se va a caracterizar por el afianzamiento de la lengua castellana. Se van a fundar numerosas universidades, pensemos en las que son tan conocidas en territorio tenisural, como Alcalá, Baeza, Granada, Santiago, pero también en territorio americano, como pueden ser Santo Domingo, México o Lima. Es una época en la que se despunta en letras, pero también en ciencias. Pensemos que un tal Sánchez Ciruelo estive su primer tratado de matemáticas, un tratado en el que estudian incluso en la Universidad de París. Felipe Guillén inventa la brújula y Urdaneza descubre las causas de los ciclones. Erasmo de Rotterdam, el famoso humanista, llegó a decir que la ilustración de Castilla podía servir de modelo a las naciones más cultas de Europa. En esta época, la edad de oro, pensemos que las artes van a ser también espléndidas. Enrique Gas desarrolla el plaperesco, Juan de Rera crea el renacimiento español, con nuestros coreanos tan conocidos por nosotros, y tenemos una serie de artistas bastante notables. Berrubete, Montañés, Alonso Cano, Juan de Juanes, Luis Morales, André con Fulguarán, Velázquez, Murillo, Gregorio Hernández, la lista podría ser bastante más larga. Todos estos son nombres que se podrían alargar ligados a esta extensa época creadora. Nosotros nos vamos a centrar en la mesa redonda de hoy, especialmente en dos autores, como puede ser Fernández de Andrada y López de Vega, y quisiera presentar a cada uno de nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, nos va a hablar Juan Ramón Trotez, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, y también es profesor de Literatura en un centro sexual, que podríamos decir que es una de esas figuras casi heroicas hoy día, que se dedican a enseñar a estos alumnos que han crecido con una cultura completamente audiovisual, el valor de las letras, el valor que sigue teniendo la palabra escrita. Y también tenemos por nosotros hoy a Carlos Roldán, que es licenciado en Derecho en Filosofía, es doctor en Filosofía con una líder de investigación en Estética y Teoría de las Artes, es especialista universitario en Teoría, Estética y Arte Contemporáneo, experto universitario en Literatura y Artes Escénicas Comparadas, y experto universitario en Historia, en Filosofía e Historia de las Religiones, y doctorando en Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales. Como ven, dos personas bastante autorizadas para hablar de estos dos temas. En primer lugar, sobre Fernández de Andrada, autor de la Epístola Moral a Pablo. Nos has traído, ¿verdad?, la Epístola Moral para que nos recortamos entre el público. Entiendo que puede haber una copia para cada uno. Efectivamente. Pues tienes entonces, sí, Juan Ramón a Palabras. Bien, buenas tardes. Estoy encantado de volver a estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es evidente que vengo en calidad de telonero de Carlos. Por lo tanto, intentaré aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. Si veis que me paso, ayúdame, por favor, Carlos, o me dais una patada y así termino cuanto antes. Yo querría simplemente asomarme casi como que me entorna un poco la puerta para proyectar una mirada sobre un rincón de ese siglo de oro que está protagonizado por una figura que es muy misteriosa, que es la de Andrés Fernández de Andrada. De Andrés Fernández de Andrada conocemos tres textos únicas y exclusivamente. En primer lugar, el poema que Pilar nos está repartiendo, es la famosa Epístola Moral a Fabio. En segundo lugar, tenemos un fragmento de un poema, solo tenemos un fragmento de una silva que escribió sobre un tema histórico, en concreto sobre la entrega del Arache, sobre la muerte de Enrique IV de Francia y sobre la expulsión de los moriscos. Y en tercer lugar, tenemos una carta personal, una carta fechada el 15 de octubre de 1596, en concreto sobre un episodio de la historia al que querría asomarme brevemente, que es la toma de Cádiz a manos de los ingleses. Diría que Andrés Fernández de Andrada es un misterio, que su vida podríamos dividirla fundamentalmente en dos partes. Una primera parte que coincide con un periodo de la historia de España especialmente interesante, especialmente bonito, el que se corresponde con el último cuarto del siglo XVI. Entendemos, ya que carecemos de documentos, o se arroja la posibilidad de que Andrés Fernández de Andrada naciese en 1575, probablemente, muy probablemente, en la ciudad sevillana. Estamos hablando de un sevillano nacido en 1575. Esa primera parte de su vida se correspondería con los 25 últimos años del siglo XVI hasta la muerte de Felipe II y podríamos alargarla casi casi hasta la aparición del Quijote. En el año 1613, el rastro de Andrés Fernández de Adrada desaparece. Sobre esto hablaremos después. La primera hipótesis que se pudo arrojar a la luz de lo poco que se sabía era la de su muerte, pudo haber muerto joven. Y, sin embargo, probablemente el mejor lector de Andrés Fernández de Andrada y el investigador que más ha hecho por la figura de Fernando de Andrada, que fue Damaso Alonso, nos ofreció una segunda hipótesis fascinante que, lejos de acabar con el misterio, acrecentaba el atractivo que para nosotros, para nuestros ojos, tiene la figura de este singular y misterioso escritor. En relación con esa primera etapa de su vida, he dicho que son los últimos años del siglo XVI, podríamos decir que es una época muy singular porque se corresponde con el paso, la transición, no sé si brusca o no, pero la transición de la España de Lepanto, la España victoriosa y gloriosa de Lepanto de 1571, a la España de la Armada Invencible, de la España de la Gran Armada. Derrota o frustración o... Estamos hablando de un hombre que nace en un contexto culto, frecuenta grupos poéticos en Sevilla, es amigo de Francisco de Rioja, bueno, voy a apoyarme como el otro día en algunas diapositivas, en la medida en que sea útil. Este es un cuadro de la Sevilla en la que pudo haber nacido, del último cuarto del siglo, la que pudo haber nacido, nuestro autor. Él era de vocación militar, estamos hablando del capitán Andrés Fernández de Andrada, vocación militar y vocación poética que van de nuevo de la mano. A la izquierda vemos un retrato de quien fue un amigo suyo y a quien le vemos una información muy relevante sobre Andrés Fernández de Andrada, que es Francisco de Rioja. Francisco de Rioja, poeta, erudito, bibliotecario de Felipe II y del conde duque de Olivares, guarda en sus papeles, entre otras cosas, el fragmento del poema que se llama el fragmento tritemático, al que he hecho alusión anteriormente, que es simplemente un fragmento del único segundo texto poético que tenemos de nuestro autor. Francisco de Rioja le dedica a Andrés Fernández de Andrada un poema, una silba dedicada al verano. Entre sus papeles aparece el fragmento tritemático, este fragmento de un poema dedicado a la entrega del Arache. Nos preguntamos si en la ciudad de Sevilla, en la que nació y creció probablemente Andrés Fernández de Andrada, y por supuesto de donde era su familia, su padre, pudo cruzarse con Miguel de Cervantes, es también una época muy interesante, porque se corresponde con los años en los que Cervantes se establece en Sevilla, se establece en Sevilla un año antes de la Armada Invencimiento, es decir, estamos hablando del año 87, del año 87, con la misión, tal y como todos ustedes saben, de moverse por los pueblos de los alrededores, recaudando el trigo y aceite, preparación de la Gran Armada, entendemos que hay una relación entre Francisco de Rioja y Miguel de Cervantes, es muy bonito pensar en la posibilidad de que esta es la Sevilla de Cervantes, también porque después aparecerá en relación con otro asunto del que voy a hablar. El segundo dato importante que podemos manejar sobre la vida de nuestro autor es la carta a la que he hecho alusión, una carta fechada el 15 de julio de 1596. En 1578, el rey Sebastián ha muerto en Alcazar que vive, en 1887 Cervantes está en Sevilla, ayudando a preparar la Gran Armada, en 1888 tiene lugar el desastre de la Armada Invencible, y hay que tener en cuenta que en el 96 los ingleses, los ingleses después de la Armada Invencible, llegan hasta Cádiz, toman la ciudad y la saquean. Este es un episodio muy importante que se entiende en el contexto de una guerra que dura cerca de 20 años entre Inglaterra y España. Es una guerra que terminará en el año 604 con el Tratado de Londres, y en ese contexto la toma de Cádiz, diríamos que constituyó junto al desastre de la Gran Armada, un episodio que empaña la historia de España, que hasta el 71 había sido victoriosa, heroica y muy brillante. En el 15 de julio de 1996, nuestro autor escribe una carta desde Sanlúcar de Barramero. Escribe una carta desde Sanlúcar de Barramero. Lo que vemos aquí es un mapa de época, que sabéis que se corresponde con la Bahía de Cádiz. En esa carta descubrimos a nuestro autor, que es capitán, ayudando a la defensa de Sanlúcar de Barramero, mientras los ingleses están saqueando la ciudad de Cádiz. Los ingleses habían llegado fundamentalmente hasta la altura de los caños de Santipetri, el puente Zuazo, es decir, pasado San Fernando, las marismas. Los españoles van a ser muy criticados por la actuación tanto de quienes defendían la plaza de Cádiz, como por parte de quienes tuvieron que aprestarse para echar supuestamente a los ingleses o defender Cádiz ante la llegada de los ingleses. Y en ese contexto de defensa, temían que los ingleses pudiesen atacarse a Sanlúcar de Barramero, que como todos saben, se encuentra en la desembocadura del Guadalquivir, en la desembocadura del Guadalquivir. En esta margen del Guadalquivir, estaría Sanlúcar de Barramero, ante la posibilidad de que pudiesen subir a más arriba hasta la ciudad de Sevilla. Este es el miedo que existía. La ocupación de Cádiz tuvo 15 días. Cádiz fue incendiada y devastada y saqueada en gran parte. Mientras los españoles esperaban, organizando esa defensa y organizando esas tropas, probablemente desde Sevilla y desde Sanlúcar de Barramero. Este episodio de la toma de Cádiz es interesante porque aparece también en la literatura en dos momentos muy bonitos. Uno, y ambos son cervantinos. Uno es la novela ejemplar que se titula La española inglesa, que es la historia, como todos ustedes saben, de una niña gaditana que es llevada por los ingleses que se retiran de Cádiz al cabo de 15 días y la historia de su educación en el contexto de una familia católica o una familia recusante en Inglaterra y su regreso a España hasta su boda en Sevilla. Y en segundo lugar aparece en otro lugar de la obra cervantina, que es uno de los sonetos de circunstancias más conocidos de Cervantes, que es el que comienza, lo que te ha ido aquí como curiosidad, con el famoso verso Vimos en julio otra semana santa. Lo leo un segundito, si os resulta interesante, y sigo. Hemos dicho que los ingleses han entrado en Cádiz, hemos dicho que han saqueado la ciudad, permanecerán en Cádiz 15 días y en lugar de atacar Sanlúcar o conseguir atacar las costas españolas para llegar hasta Sevilla, al cabo de 15 días abandonan la ciudad y se van. Mientras tanto, el encargado de preparar la defensa o la recuperación de Cádiz es el duque de Medina Sidonia. Su retrato es este. Alonso Pérez de Guzmán es un personaje, el aristócrata más rico por aquel entonces, es el encargado de preparar la defensa. Este soneto que vamos a ver de Cervantes es muy crítico, es muy irónico, es un soneto que nos recuerda aquel otro dedicado al túmulo de Pedro II en Sevilla y dice así. Vimos en julio otra semana santa atestada de ciertas cofradías que los soldados llaman compañías de quien el vulgo y no el inglés se espantan. Hubo de plumas muchedumbre tanta que en menos de 14 o 15 días volaron sus pigmeos y golías y cayó su edificio por la planta. Bramó el mecerro y puso el esen santa, tronó la tierra, escurecióse el cielo amenazando una total ruina y al cabo en Cádiz con mesura harta ido ya el conde sin ningún recelo triunfando entró el gran duque de Medina. Diríamos que es un soneto irónico por cuanto hay una crítica, se habla de la cobardía de los defensores españoles de Cádiz, algunos de ellos huyeron ante el peligro de ser castigados, se acogieron a sagrado en Sanlúcar de Barrameda, es un asunto del que habla también Andrés Ferdinante de Andrada. Se critica la actuación del duque de Medina Sidonia, de Andrés Ferdinante de Guzmán, por cuanto no encontró ninguna dificultad al entrar a Sevilla ya que no entró sino al cabo de los 15 días cuando ya los ingleses se habían ido. No era la primera vez que los ingleses atacaron Cádiz, Drake ya había atacado Cádiz un año antes durante la preparación de la armada que atacaría Inglaterra. ¿Os preguntaréis por qué estoy hablando de estos episodios? Desde Sanlúcar escribe Andrés Fernández de Andrada una carta que comparte en cierto modo un carácter o una actitud conservantes que es la actitud crítica un poco desengañada distanciada que ya nos está anunciando una actitud ante los acontecimientos ante las circunstancias en este caso adversos que nos que nos permiten hablar del barroco estamos hablando del final del renacimiento pero estamos hablando también de cómo un mismo lenguaje va a servir para dar expresión a una nueva actitud ante las cosas cuando las cosas vienen mal dadas y empiezan a venir mal dadas en algunos aspectos pues la actitud de nuestros escritores también va a servir como causa de expresión de una nueva actitud vital en este caso que va a ser también hasta una actitud ética pero estos son los dos datos que tenemos un poco sobre la vida la vida de nuestro autor en el año en torno a 1613 Andrés Fernández de Andrada desaparece no se sabe nada más de él el poema que Francisco de Rioja le había dedicado volverá a ser dedicado a otro autor es decir encontramos entre los papeles póstumos de Rioja encontramos el mismo poema pero con la dedicatoria cambiada de ahí que se pensase que su desaparición se podría corresponder con la de su muerte y esa hipótesis se manejó hasta la labor filológica y de investigación histórica preciosa que hizo Damas o Alonso donde arrojaba la que entendemos que es la la explicación de lo que ocurrió con nuestro autor y es que en 1613 Andrés Fernández de Andrada debió de viajar a América en concreto a Nueva España ¿por qué viaja a América? viaja a América en compañía de un personaje de una persona conocida como Don Alonso Tello de Guzmán Don Alonso Tello de Guzmán vamos a pasar este sería el famoso cuadro del tratador de Londres y aquí estamos ya ante los primeros versos de la epístola moral a Fabio viaja a América acompañando a una persona llamada Don Alonso Alonso Tello de Guzmán los investigadores nos han dicho que el Fabio de la epístola moral es decir este Fabio con el que arranca el poema se correspondería con este personaje es decir estamos diciendo que la persona a la que acompaña América Fernández de Andrada es precisamente el Fabio al que le dedica la epístola moral quien era quien era Alonso Tello de Guzmán Alonso Tello de Guzmán o el Fabio de la epístola era un pretendiente en corte un pretendiente de corte que fue nombrado en 1612 corregidor corregidor de México nuestro poeta acompaña a Nueva España a su amigo Fabio allí lleva una vida anónima desempeñando puestos humildes de la administración y se casa no tiene hijos y muere muere en la indigencia en el año 1648 en concreto en Huehuetoca tal y como dirá después su albacea en un juicio que se siguió tras su muerte pero por deudas contraídas en vida textualmente murió en suma pobreza de suerte que se enterró de Dimos por tanto estamos hablando de una persona de la que conocemos muy poco y sin embargo escribe uno de los poemas más importantes que yo diría que está a la altura de las cumbres de la literatura española nos recuerda en cierto aspecto a Manrique de Lejos estamos hablando del autor de la pistola Moral a Fabio esta obra ocupa si queréis leo las cuatro primeras estrofes es un poema largo por tanto no lo vamos a leer todo pero si conseguimos hacer en este ratito también un ejercicio de lectura atenta puede que sea hasta más bonito el poema dice así empieza diciendo Fabio las esperanzas cortesanas prisiones prisiones son do el ambicioso muere y donde al más activo nacen canas el que no las limare o las rompiere ni el nombre de varón ha merecido ni subir al honor que pretendiene el ánimo plebello o abatido elija en sus intentos temeroso primero estar suspenso que caído que el corazón entero y generoso al caso adverso inclinar a la frente antes que la rodilla al poderoso este poema ocupa un lugar central en la tradición de la poesía de pensamiento estoico del siglo de hoy entronca con el humanismo y constituye lo que Damos Alonso llamó o representa lo que Damos Alonso llamó el espíritu unitivo de determinadas afinidades de la poesía española de 16 y 17 que permite que es largamente fecunda en nuestras letras y que permite dibujar o rastrear un hilo que une a Boscan a Diego Hurtado de Mendoza a Fray Luis de León y a Quebeto estamos hablando de una perspectiva que podría que podría dibujar una línea argumental un hilo de unión de afinidades que son temáticas que son estilísticas y que son casi casi hasta de posturas éticas ante la realidad que se puede rastrear a lo largo del siglo pero más allá de escuelas más allá de procedencias más allá de capítulos más o menos convencionales tal y como los encontramos en los libros de historia y de la literatura es el primer lugar un poema escrito en ente casílogo sabemos por lo tanto que estamos hablando de ese verso renacentista largo elaborado lento elegante escrito en tercetos dantescos en tercetos encadenados la estrofa la había utilizado dante en la divina comedia la había utilizado petrarca en los triunfos es la estrofa en la que Aldana había escrito la epístola a Díaz Montano es un poema reflexivo es lo que conocemos como como poesía moral es decir poesía de carácter reflexivo cercana a la filosofía y en concreto es una epístola moral en verso una epístola moral en verso la epístola moral en verso es un subgénero muy bonito cuya historia se remonta a Horacio el modelo de la epístola moral en verso es el de las epístolas en verso de Horacio es un modelo que resucita Petrarca en el trechento en sus epístolas métricas sus cartas escritas en verso en este caso Petrarca las escribe en latín y podríamos decir que son poemas que buscan son poemas de reflexivos que buscan la mejora moral o enojamiento moral del lector y por lo tanto están muy cerca de la preocupación ética un poema de carácter filosófico en el sentido de poesía de meditación reflexiva y muy cerca de la por supuesto de la preocupación ética ante la realidad y ante las cosas del mundo en la poesía española del siglo de oro fijaos he puesto aquí una lista de la compra donde podemos encontrar una serie de obras fundamentales que van desde la epístola que escribe García Lazo Buscán que es un texto precioso es un texto delicioso es una carta en verso hasta nuestra epístola moral a Fabio ya en el 17 ya en el arranque del 17 todo esto serían esto sería una lista de epístolas morales en verso que se escriben en esta época donde incluimos las que se intercambian Boscán y Diego Urtado de Mendoza la que escribe Cetina la epístola de Viritu Arias Montano que comentamos aquí escrita por Francisco de Altana la epístola de Lupercio de Narga de Algensola por lo tanto estamos hablando de un subgenero o de un tipo de texto que fue muy fecundo un subgenero muy fecundo en las letras españolas que se cultivó y dio lugar a textos realmente deliciosos y preciosos en ese contexto en esa tradición Fernández de Andrada se inscribe hay que entender que parte del mérito o de la belleza del ejercicio liderario que hace Fernández de Andrada consiste en participar de esa tradición de esa tradición por supuesto dándole una vuelta de torre en segundo lugar en segundo lugar diríamos que es un poema que se entiende en el contexto también de la tradición de la poesía de pensamiento estoico yo voy a decir dos cosas sobre el estoicismo por supuesto os agradecería que aportaseis todo lo que vosotros sabéis que es mucho más que yo el estoicismo como filosofía o como pensamiento filosófico por supuesto no arranca de Sénica sino de Grecia pero podríamos entender que son los estoicos romanos los estoicos romanos fundamentalmente Sénica Epictito y Marco Aurelio aquellos que más van a incluir en los escritores del siglo de oro español y el apístola morada papila tenemos que entender también en el contexto de la recepción del pensamiento estoico que tiene lugar en España sobre todo en la segunda mitad de finales del siglo XVI en esa recepción hay dos momentos muy especiales identificamos ideas estoicas por supuesto en la poesía del XVI por supuesto en Fray Luis de León pero la traducción que hace en 1600 el brocense Francisco Sánchez de las Rozas de la Incripción de Epictito va a ser una obra fundamental muy importante de la cual hay en 1613 tres ediciones en 1712 dos ediciones solo en España una en Barcelona otra en Pamplona y otra en Madrid y un segundo momento que es la relación que entablan eruditos escritores intelectuales españoles como Arias Montano los Argensola y por supuesto ya después a principios del XVII Quevedo nada más y nada menos que con Justo Lipsio es un autor muy influyente en las letras españolas por lo tanto estamos hablando de un periodo también en el que hay una inquietud de pensamiento que lleva a que algunos escritores se interesen y se acerquen por las ideas estoicas que cobrarán mucha fuerte y florecerán en las letras españolas en concreto tendríamos que hablar más que el estoicismo de neoestoicismo la traducción del brocense y la obra de Justo Lipsio se entiende como neoestoica en la medida en que trata de combinar ciertas ideas fundamentalmente de la ética estoica con el cristianismo sobre estas ideas vamos a decir fundamentalmente que el pensamiento estoico va a girar en torno a una idea clave que es la de la felicidad entendida sobre todo como paz interior y va a identificar la paz interior o la felicidad como fruto del ejercicio de la virtud de la virtud por lo tanto estamos hablando de un pensamiento que desarrolla o que se relaciona con una determinada actitud ética ante las cosas en el poema de Fernando Andrade y en la literatura la que he hecho alusión anteriormente vamos a descubrir siempre una invitación a adoptar una determinada actitud ante las cosas que ocurren la virtud es entendida como un bien en sí mismo es entendida como bella hay una conexión clara entre la ética y la estética se encarna en la figura del sabio se encarna en la figura del sabio ya lo habíamos visto también en las olas de Fray Luis como la figura del sabio aparece como encarnación no sólo de una forma de saber sino de una forma de entender la vida y de vivir se identifica la virtud también con la autosuficiencia con el dominio de las pasiones con la posibilidad de no depender de aquello que no está en nuestras manos es decir no dejarse dominar arrastrar o no depender de las circunstancias sobre todo cuando estas son adversas con una invitación a una vida sencilla a una vida apartada a una vida contemplativa y entre otras muchas cosas aparece también muy ligada con una invitación que es muy bonita que a mí es una de las cosas que más me gusta de estos poemas a los que son ilusionantes del siglo de oro que es el ejercicio de la amistad en realidad las epístolas son testimonio de amistad y en el centro del misterio de la vida de Fernández de Andrada los encontramos ante una experiencia humana profundísima esa forma de amor que es la amistad en este caso entre Fernández de Andrada y esa persona misteriosa a la que él llama Fabio en su poema pero que hoy sabemos que se trata de un caballero de nombre Don Alonso Tello de Guzmán por supuesto la amistad entre Buscán y García Darso es maravillosa yo podría seguir desarrollando este tema me salto dos diapositivas para darle la palabra al protagonista de la noche y simplemente termino termino por un lado esperando que estos minutitos hayan seguido como testimonio de por un lado de una afición o de un entusiasmo ante este momento de la cultura de la historia y de las letras españolas y también como invitación a la lectura por eso de ahí la fotocopia y el poema que podéis llevar a casa es un poema complejo termino simplemente teniendo tres estrofas entre sacadas donde aparece el tema de la amistad por un lado dice quiero Fabio seguir a quien me llama y callado pasar entre la gente que no afecto los nombres de la fama un ángulo me basta entre mis lares un libro y un amigo un sueño breve que no perturben de malos ni pesados ya esta es la última estrofa del poema ya dulce amigo huyo y me repiro de cuanto simple amé rompí los lazos ven y sabrás al grande fin que aspiro antes que el tiempo muera en nuestros brazos muchas gracias y también por ajustarse al tiempo porque ahora vamos a escuchar a Carlos Rodal que nos va a hablar sobre lo voy a decir con precisión la mujer intrépida en el teatro de López de Beba muchas gracias señora presidenta del Ateneo Curialense querida Nieves querido colega que difícil me lo has puesto con esta magnífica ponencia y tanto insistir en el protagonismo en absoluto querida Pilar amigos y amigas del Ateneo Curialense para mí es como siempre un honor volver a estar aquí tengo que empezar con mucha humildad no solo por la demostración que ha hecho mi colega sino también porque como sabéis yo no soy literario no soy filólogo yo soy filósofo y teatrer y desde el punto de vista de la filosofía y del teatro como persona de teatro es desde el que me voy a tratar de acercar al monstruo de la naturaleza que decía Cervantes al Fénix de los Ingenios al gran Lope de Vega cuando Pilar me dice háblanos de Lope de Vega digo pues podría haber escogido otro porque hablar de Lope de Vega así en general es como pedir que hablemos del océano háblanos del océano háblanos de la mar claro Lope de Vega es oceánico y también es una constelación es imposible hablar de forma definitiva de Lope de Vega o sea son tan imposibles yo me voy a morir sin leer las 1800 comedias que tiene si es que son 1800 él decía 1500 hay quien dice incluso se clasifican las comedias como Lopescas o no Lopescas por ejemplo ¿de acuerdo? si me da tiempo hablaré de una comedia Mujeres y Criados de la cual se había dicho que no era Lopesca ¿no? y ahora se ha determinado que lo es pues fijaros hay incluso toda una ciencia en torno a la autoría de las de las obras de Lope de Vega por lo tanto evidentemente hay que hay que acercarse con mucha humildad Lope de Vega es una figura muy real pero también es una figura muy legendaria es una figura llena de contrastes es una figura que no se deja atrapar que no se deja significar como ocurre con el siglo de oro que nos trae de cabeza incluso en la en cómo decidir cuándo empieza y cuándo y cuándo termina ¿verdad? Lope de Vega vivió varias vidas en una Lope de Vega fue un libertino se habla de en la casa museo de Lope de Vega tenemos 17 hijos 17 hijos reconocidos fue también un soldado valeroso se apuntaba a todas o trataba de apuntarse a todas parece ser que estuvo en la Armada Invencible por ejemplo estuvo en la conquista de Portugal también fue un sacerdote fervoroso pero además fervoroso de verdad que podemos decir ¿cómo puede ser sacerdote fervoroso soldado y libertino a la vez? pues lo fue porque posiblemente lo que tenemos en Lope de Vega es una de esas entrañas que decía María Estambrano y Ortega y Ximilis y todo todo lo de la familia sobre ese ser español como lógica de la paradoja ¿no? porque lo fue y lo fue de verdad fue todo eso de verdad y fue uno de los escritores más croníficos de la historia de la literatura miles de sonetos miles de comedias estamos hablando de un personaje que a nivel filosófico y también estoy parafraseando estuvo muy preocupado por tener el cuerpo muy en la tierra y el alma muy en el cielo el cuerpo muy en la tierra y el alma muy en el cielo y vio intensamente su vida terrenal y vivió intensamente esa vida mística esa vida espiritual el primer director espiritual que tuve hace millones de años un sacerdote muy anciano muy viejito lo recuerdo perdonarme el inciso lo recuerdo que no podía ni tenerse en pie ni sostenerse de pie y él decía padre Sebastián ¿por qué me voy a optar al médico? yo mientras tenga ganas de rezar y disparar rezar y disparar no tengo que ir al médico creo que refleja en parte la mentalidad que supongo que tuvo que tener Lope de Vega después de leer alguna otra parte de su obra claro es posible que alguien se sorprenda de que yo haya escogido un tema aparentemente de género ¿no? como es el tema de la mujer intrépida de Lope de Vega bueno para empezar es que tengo que singularizar porque algo tan oceánico tengo que escoger algo no podemos hablar de Lope de Vega no ahí lo entiendes Lope de Vega no es posible y menos el mitelín claro he cogido el tema de la mujer intrépida porque hay que ver hay que seleccionar algo de este personaje tan inmenso pero precisamente porque voy a hablar de la intrépidez de la mujer de las mujeres de ciertas mujeres en la obra de Lope de Vega precisamente no lo voy a hacer desde la óptica de género ustedes me perdonan lo voy a hacer desde la perspectiva de la universalidad de ciertas virtudes ¿de acuerdo? desde la perspectiva ya saben que mi tema es la ética la estética lo que ha hecho preferencia también mi compañero al final de su intervención desde la universalidad de determinadas virtudes que aparecen en el teatro de Lope de Vega si quieren de la estética de la existencia o como decíamos hace tres días de esa ese equilibrio dinámico ¿no era? equilibrio dinámico claro efectivamente en las comedias de Lope de Vega vemos vemos todo lo que tiene que ver con la vida la vida la muerte el amor en el sentido es como el teatro de Chester ¿de acuerdo? todo lo que tiene que ver con lo humano aparece en Lope de Vega de una manera o de otra en el teatro de Lope de Vega los personajes femeninos son ciertamente complejos y podemos decir que aparecen retratados prácticamente todo tipo de personajes femeninos aparecen personajes tradicionales aparecen personajes malvados pero también aparece un cierto arquetipo relacionado con la mujer intrépida es decir con la mujer valiente de alguna manera he escogido tres o cuatro personajes femeninos ahora pasamos de la ética al teatro al teatro desde la perspectiva semiótica desde la perspectiva de la escena ¿de acuerdo? no tanto de la perspectiva filológica o literaria porque hay personajes femeninos en la obra de Lope de Vega caracterizados por su ingenio en primer lugar el ingenio Lope de Vega creó personajes femeninos astutos perfecaces que a menudo incluso superan en ingenio a sus contrapartes estamos hablando de personajes femeninos que pueden resolver conflictos y sortear obstáculos con una gran agudeza ¿de acuerdo? Lope de Vega también nos presenta mujeres enamoradas el tema del amor es central en muchas de sus obras de Lope de Vega y también en su propia vida personal sus heroínas a menudo experimentan el amor apasionado pero esta mujer intrépida y apasionada enfrenta lo que podemos denominar el desafío romántico el desafío romántico entendido como un obstáculo a la realización de su sentimiento amoroso esa mujer ingeniosa y esa mujer enamorada también aparece desde la perspectiva de la virtud de la valentía y además como que una cosa lleva a la otra del ingenio al amor del amor a la valentía ¿de acuerdo? nos encontramos personajes femeninos que pueden efectivamente desafiar las normas sociales establecidas o incluso resistir figuras de autoridad en defensa de sus creencias o valores pero no solo resistir también hacerlas cumplir ¿de acuerdo? el cuarto el cuarto carácter que en este personaje tipo lopesco que estoy dibujando de personaje femenino yo sé que no es muy políticamente correcto pero lo quiero defender desde una perspectiva digamos racional es el de la mujer sufrida la mujer sufrida y la mujer sufrida es un tema absolutamente inevitable en muchos de los personajes y de las obras de teatro de Lope de Vera lo que ocurre es que no es una apología del sufrimiento en términos de disfrutar sufriendo ¿de acuerdo? tampoco es una condición del destino el tema del sufrimiento la mujer sufrida es sencillamente una mujer que avanza con su sufrimiento que no se estampa que gestiona el sufrimiento como una parte de la vida que no le va a parar no sé si me explico ¿de acuerdo? con lo cual estamos configurando ese personaje tipo ese actante femenino si fuéramos directores teatrales y tuvieramos que configurar un actante Lopesco y mujer intrépida estaríamos hablando del ingenio del amor de la valentía del sufrimiento así entendido y también como no puede ser de otra manera las mujeres que desafían convenciones Lope de Vega se puede decir que fue innovador en su enfoque de los personajes femeninos y muchísimas mujeres de sus obras teatrales van a desafiar las convenciones sociales de la época son personajes femeninos que toman decisiones audaces y que también actúan de forma independiente pues bien estas características conjuntas hacen que podamos ver un perfil de mujer no solo representante del teatro de Lope de Vega un actante femenino que usar teatralmente sino también un modelo válido para ser considerado éticamente voy a aterrizar en Laurencia por ejemplo que contó la Juna voy a aterrizar en Casilda ¿de acuerdo? en términos semióticos es algo así como una hija de Laurencia ¿de acuerdo? por supuesto en Finea y mi favorita es Casandra de Castillo sin viva también de doña Inés pero voy a explicar brevemente lo más brevemente posible porque entiendo que en estas mujeres encontramos ese actante ese actito de imprepidez a la que me refiero Laurencia posiblemente en este sentido es la más conocida ¿de acuerdo? Laurencia no está sola todas las mujeres de su pueblo desempeñan un papel crucial en la historia y muestran valentía ante la opresión ella es una de las heroínas más destacadas porque el famoso monólogo de Laurencia es lo que genera lo que en términos estatales se llama un incidente desencadenante es el incidente desencadenante de la rebelión del pueblo ¿de acuerdo? Representa la valentía y la determinación y además unifica todo el pueblo para luchar por su libertad en el caso de Casilda tenemos ese mismo actante ese mismo carácter de intrepidez pero mientras Laurencia es activa Casilda es la labradora es resistente es firme ¿de acuerdo? su posicionamiento ante lo que está ocurriendo tiene que ver con no dejarse afectar con no moverse de la línea que ella ha elegido para sí misma no pasar la línea que ella tiene ¿de acuerdo? mientras Laurencia toma el control de la situación y trata de impeler al pueblo para que se revele contra la injusticia Casilda se mantiene firme y resistente Finea es maravillosa Finea de la dama Goa es maravillosa ¿de acuerdo? es una mujer inteligente y valiente que se presenta al inicio como una mujer aparentemente tonta en el caso de Finea tenemos al amor como ese desencadenante de la propia transformación intelectual de Finea el amor como un desencadenante intelectual ¿de acuerdo? para este personaje en Finea en los hombros de Finea recae el peso de la luna y en torno a la cual gira toda la trama e incluso el futuro del resto de los personajes en Finea encontramos una transformación gradual Finea de la dama Goa gradual a medida que toma conciencia de su propio enamoramiento por eso ponía la cualidad del amor de la mujer enamorada ¿de acuerdo? de la mujer apasionada Casandra Casandra es una especie de cedra española es decir que es una especie de cedra española Casandra es un personaje valiente que sufre en silencio se ha casado por convención con una persona de la nobleza que necesita guardar las apariencias se enamora del hijo ilegítimo de esta persona aristócrata que es de su misma edad ¿de acuerdo? pero además la van a hacer desaparecer también por mantener las apariencias y además de una forma muy cruel porque va a ser su propio amor acompañado que acabe con ella es una historia que me recuerda de alguna manera cedra en el sentido que es un personaje femenino que mantiene su dignidad y muestra su resistencia ante la adversidad si he establecido dos líneas una Laurencia Casilda ahora establezco otra insisto desde el punto de vista semiótico de acuerdo escénico entre Casandra y doña Inés Casandra y doña Inés del caballero de Olme ¿de acuerdo? de la misma manera que Casandra es un personaje enamorado de alguien de su edad de su condición sin importarle otras consideraciones doña Inés como hija del alcalde de Olmedo es una mujer de alta posición social que no puede permitirse la relación con el caballero de Olmedo ¿de acuerdo? con alguien de alguna manera es la imposibilidad de una relación debido a las diferencias sociales que existen entre ellos doña Inés al igual que Casandra es un personaje que representa la lucha de las mujeres por su autonomía y su derecho a elegir su propio destino supongo que voy mal de tiempo no, más bien me quedan unos 500 euros genial porque estos personajes me parecen muy característicos para armar ese tan femenino intrépido ¿no? que de veras pero quiero hacer referencia para finalizar a una pieza hasta cierto punto de reciente reconocimiento de la autoría lopesca es Mujeres y Criados Mujeres y Criados es un manuscrito considerado no lopesco durante un tiempo y de una forma relativamente reciente se decidió que efectivamente había razones para entender la autoría de Lope en este momento se trata de una comedia urbana pero fíjense ya solamente en el título Mujeres y Criados ¿qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos como título de una comedia Mujeres y Criados que evidentemente está poniendo el tema de las jerarquías sociales por encima o con un protagonismo mayor en este caso y efectivamente es así en esta comedia hay un papel predominante que Lope concede a las mujeres en la trama de la obra hasta cierto punto es normal que las mujeres reaccionen con autonomía ante lo que está ocurriendo en la trama pero no siempre ocurre como este es el caso en el que son Luciana y Violante las dos personajes femeninas principales las que deciden con su con su acción el devenir del resto de los personajes llevan el peso de la acción y además a través de esta comedia Lope viene a subvertir el esquema social admitido en su época a pesar de todas estas novedades se considera que es claramente una obra de Lope de Vega por muchas razones en las que no puedo entrar a nivel estructural por ejemplo la acción como en otras comedias se realiza en torno a dos triángulos amorosos ¿de acuerdo? estamos hablando de un esquema que se repite en las obras de Lope dos hermanas enamorados de Sendo Galanes que sirven a un señor ¿de acuerdo? y que tienen que hacer frente a otros pretendientes que disponen de una mayor nobleza y riqueza que los hombres a los que aman y el esquema es completamente lo que es al margen de otras cuestiones filológicas lingüísticas y demás que también nos llevan a pensar en esa autoría de Lope ya definitivamente consagrada pero quizá la novedad desde el punto de vista del lenguaje escénico es ese protagonismo absolutamente decisivo llevando el peso de la tensión dramática llevando el peso del devenir de los personajes y llevando la trama a sus consecuencias en los dos personajes femeninos violantes y murcianas que son efectivamente mujeres ingeniosas enamoradas valientes sufridas y desafíen conductas espero no hubieras pasado tiempo en elח obedience docente